¡Eeeeh! ¡Muy buenas notas y feliz Navidad, hijos de puta! Bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Memerrandom, en concreto Memerrandom 520. Y antes de todo, evidentemente, vamos a darle like. Y espero que vosotros también, porque si queréis más, es lo más fácil. Darle like, es gratis, y suscribiros también. ¡Vamos allá! Por cierto, felicidades a todos los de Argentina. No me voy a reír, porque quiero vivir. ¡Mira qué carita! ¡Mirad esa carita! ¡Qué delicia! La voy a saborear como no tiene… ¡No me la voy a comer rápido! La voy a saborear como no tiene una idea. ¡Qué delicia, vato! ¡Snoop Dog! ¡Snoop Dog! ¡López González! Loco, se parece muchísimo. ¡Mirad lo mismo, pero más barato! Da miedo a lo que se parece. No me la voy a comer porque no hay mina. ¡No! ¡Qué hostia más potente! Pregunta importante para la trama. Tú, Goldito, ¿qué nos puede faltar en un velorio? ¡Ay, ay, ay! ¡El muerto! ¡El muerto! ¡Eso tiene sentido para mí! ¡Físicamente mal! ¡Ya está! ¡Eso era! ¡Y ni hablar de mi estado económico, vat! ¿Habéis visto? Me he puesto hasta rojito como… Para que conformen con el fondo. ¡Noooo! ¡Gente! ¡Aquí mi obra de arte! ¡Qué… ¿Qué es esto, bro? Pues no sé si me disgusta, eh. Creo que me gusta. El tipo de piñatas que esperaba que trajeran mis alumnos. ¡Qué guapo! La que me trajeron. ¡Qué bendición! ¡No vale, gente! ¿En dónde chingados está el bescueso? Menos mal que alguien le ha puesto lentes a… Proleo, hermano. Cada día más esquizofrénico. Oye, lárgate. Esta es mi casa. ¡Ay, por Dios, Brian! ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? ¡Tú se lo hiciste, maldito estúpido! Mientras tanto, en secretos. Hombre, 23 años. Yo tenía una mejor amiga. Pero un día descubrí que tenía novio. Feliz Navidad, por cierto. Ella pensaba que estaba embarazada. Así que me pidió que le compre una prueba de embarazo. Y le salió positiva. Coño. Cuando le dijo a su novio, ¡esfumó banda! Y al otro, ella me invitó a comer a su casa. Y en el momento, mientras comíamos, les dijo a sus padres que estaba embarazada. Y yo dije, ese hijo es mío. Y me haré cargo de él. Ella solo me vio sonriendo. ¡Qué puto imbécil! Ese es un verdadero pendejo. Pero pendejísimo. Exacto. Hoy presentamos Si no fueras pendejo. Tal cual. ¿Qué te gusta de hacer? Pobre. ¿Cuál es tu canción favorita, Dariyank? A mí me encanta Dura. O sea, Dura me gusta. ¡Ay, qué feo! ¡Qué reacción! Hombre, ¿y a quién no? Hablando de fruta dura. No te atreves. Voy a comerlo. Pero me ofende muchísimo. Pareja se divorcia. El hombre. La mujer. Mío. Mío. No, ¿por qué se ve tan mal? Ah, se ve mal porque es así el vídeo. Todo lo que puedo ver. Oeste, Norte y Sur. Uy, Dios. Hombre, esto ya es Full HD 4K 1080 Ti. Puta, qué rico, eh. Oigan, chicos. Hoy pasé por el parque y vi a mi mejor amigo con una amiga besándose. Y me voy dando cuenta que no era su amigo. ¡Era mi novia! ¡Mándalo! Hostias. Bueno, a ver. Puede ser, eh. Puede ser. Puede tener unas... Unas cosas que te ayudan a mantenerte de pie. Unos aparatos. Ay, cabrón. Amo el olor de la pólvora en la mañana. Uh, al mismo tiempo. Toc, toc. ¿Toc, toc? Totalmente aleatorio. Dio la cara por el equipo, bro. Banda, una vez que andaba en clases de ciencias naturales, nuestro profesor nos empezó a hablar sobre la evolución del humano. Ajá. Y nos dijo que la especie sobreviviente fue el homo sapiens. Ajá. Y que esa especie somos nosotros. Ajá. Así que ahí fue cuando descubrí que somos homo sapiens y no hetero sapiens. Ajá. ¡Feliz Navidad, gente! ¡El primer bateo de la historia, hermano! ¡Oh! Es verdad, no lo había pensado. Baneadísimos. ¡Fuera! 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 ¡Norteño activado! Ey, 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 ey! ¡Qué horror! Mentira, mentira, mentira. Imaginamos que esa es tu cara. Acá Tírate quieta... … ... ¡Fuera! Pero ¿qué demonios? Troka ¿Qué te pasa? Chicos, los niños a strange están más raros, en la televisión. ¡Para! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? ¡Cabrones! ¡Míralos! Lo suponía No te gusta el fútbol Toda Latinoamérica Lo suponía No, por Dios Lo suponía Eso también lo hacen los gays Pero cuando te toman las pastillas ¡Desapare! Eso no son amigos, de verdad Nunca mejor dicho Cuidado ¿Veis esa serie? Es buenísima, tío Prefiero un millón de veces más La comida de pobres Siempre lo he dicho Esa mierda que te ponen en el plazo ¡Se decepcionó, bro! ¡No, carnal! ¡Mira su cara! ¡Mira su cara! ¡Mira su cara! ¿500 euros por esto? ¿500 dólares por esto? Oye, amigo ¿Qué eres de Estados Unidos? ¿De ese? A ver, habla ¡No! Totalmente de Estados Unidos No hay ninguna duda No hay ninguna duda No hay ninguna duda Vaya, su nivel de pendejo Es impresionante 67, ¿vale? Para los que no lo sepáis Te pones bien cachoando Y a tu puta mula ¿Qué es esto? Podré faltar al colegio Pero nunca un estreno Me merrando ¿Por qué me prende Me merrando 519 No, tío No, no No No